Ha colocado la flota a Breño Campos, pide Bergesio. Aroja cortita la flota en dirección de Trasante. Allá va Nacional. Arremetió Trasante. Logra colocar la flota para Sosa. Repito, a sustituto el botija de Limeiro. Metió para Bergesio. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. En cancha de césped sintético. Ruge también Bergesio. Ruge. Pero qué centro el botija Sosa. Sosa. Al cual le dio la catapulta a la confianza. El técnico Liguela. Un botija que entró por Limeiro. Porque Limeiro se fue sentido. Un preciso y matemático centro. Al cabezazo posterior genial. Del coronel Bergesio. Fue un arponazo al ángulo superior derecho. A los 40 minutos con 40. Con un rentista tremendamente nervioso. Y con un técnico local que va a ser expulsado. Un cocaso impresionante. De Bergesio. Pasó a ganar Nacional. Que busca el bicampeonato. Nacional 1. Rentista 0. En cancha de césped sintético. También ruge Bergesio. ¡Ruge! No quería sopa. Dos platos. Por arriba otra vez Bergesio. De cabeza. Se la puso ahí. El botija Sosa. Ganó. Con mucha diferencia física. Con claridad. No perdonó Bergesio. Le pone la tapa al campeonato. Nacional va a ser bicampeón. Bergesio no falla. El argentino haciendo historia en Nacional y en el fútbol uruguayo. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Con ir a 12. Para crecer. 99. Corner que va a tomar el campeón uruguayo nacional. Se lanzan algunos fuegos artificiales. El hasta afuera. El complejo rentista. Vino el centro. Había fao de ataque. Había fao de ataque cuando acertaba Cartagena. Junta a la borda. Hay tiro libre que va a tomar rentista. 50 minutos 20 segundos. El partido de 3.50. Va a pitar Cristian Ferreira. La dirigencia nacional está de pie. Atención. Hinchas socio nacional en todo el país. Ganó Nacional el campeonato. Ganó Nacional el campeonato. Nacional 1. Rentista 0. Brazos al cielo. Puños que se cierran. Algunos barbijos que se mueven. Mueven. La pelota colocada en la mitad de la cancha ahora. Por parte de la gente rentista. Báilan los muchachos nacional. Nacional abrazado. Justo campeón del club nacional de fútbol. De este certamen. El campeonato uruguayo. Segundo campeonato consecutivo. Ganado por Nacional. Clave. Rollé. Notable. Vergencio. Ocampo. Acompañó un disparate. En el tramo final de este certamen. Y con estos tres pilares. Más el punto honor. Y el empuje de varios botijas. Y no tan botijas. Nacional logra ser el justo campeón uruguayo. Y obtiene su segunda copa uruguaya consecutiva. Que será debidamente festejada. Por cinchas. Y mata societaria. Del club nacional de fútbol. Hoy le ganó Nacional. Con gol de Vergencio. En los 41. Un exacto centro. De Agustín Sosa. Que entró por los oliveros. Que se fue lastimado. Un centro preciso. Saltí forcejión a la vía. El jugador Vergencio cabezando. Sacó un arponazo. Un tiro bárbaro. Al ángulo superior derecho. Haciendo inútil. El esfuerzo de Jonathan Ibrazabal. Baila Nacional. Será la copa de Nacional. Otro año nacional. Otro campeonato uruguayo. Para el club nacional de fútbol. Nacional campeón uruguayo. Y lo festeja su muchachada. La cancha. Como corresponde. Arriba metemos lonja. Nacional campeón uruguayo. Adelante Carlos. Para que es muy seguro. Allá a los 80 años. Ofreciendo el repuesto seguro. Ahí está el abrazo de Martín Ligüera. Con los jugadores. La comisión directiva. Lo llamó a actuar. De la tercera al primero. Porque entendía. Que si mantenía a Jordano. Estaba en duda. La posibilidad del bicampeonato. Martín Ligüera asumió. Y termina ganando. Con mucha claridad. De este equipo tricolor. Que tiene su mérito. Sobre todo por la constitución del plantel. Mayoría de juveniles. Mayoría de jugadores de la cantera. Salvo Rochet. Y salvo Vergesio. Que terminaron siendo. Las figuras principales. Vergesio. Una figura excluyente. Determinante. El jugador más importante. Del campeonato uruguayo. El capitán. El que convirtió los goles. Más trascendentales. A lo largo de la temporada. El ganador de la tabla anual. Termina siendo. El campeón uruguayo. En ningún partido. De las dos finales. Estuvo en riesgo. El campeonato. Para el conjunto tricolor. Y lo gana con mucha comodidad. La cosa ya estaba juzgada. En el partido. En el parque central. Ese 3 a 0. Le dio a Nacional. Ya el título asegurado. Esto era. Aparentemente. Un mero trámite. Un formulismo. Por cumplir. Pero también hablaba. De la deportividad. De salir y jugar. Con mucho respeto. El compromiso. Esta tarde. Y lo hizo de ese modo. Con rigor profesional. Le ganó 1 a 0. Malogró un tiro penal. Berguencio fue. Determinante. Y Rentistas. Hizo lo que pudo. Un equipo diezmado. Mermado. En su potencial. Desde el torneo apertura. Que ganó. De manera sorpresiva. Inesperada. La semifinal. Contra. Liverpool. Y que bueno. Llegó a esta final. Sabiendo que tenía. Las de perder. Frente al equipo tricolor. Ratifica. Respondiendo al legado histórico. El equipo grande. Nacional. Como club grande. Cumple con lo que manda. La historia. En el campeonato uruguayo. Un equipo grande. Está obligado. Por el pasado. Por el presente. Y por el futuro. A ser campeón uruguayo. Y además. Nacional tiene. Una estructura. Armada. Para esta temporada. Que ya se avecina. Del año 2021. Dos campeonatos. En el bolsillo. Y también. Con el deseo. Ferviente. Y las posibilidades reales. De aspirar. A un tricampeonato. De esta institución. Presidida. Por el ingeniero. José de Cournex. Gracias. Valaquiana. Al aire. La marcha. El tricolores. Tricolores. A marcha. Adelante. Lo merece. Su gente. Su botejada. Los hinchazanos. En todo el país. Y su gloria. Anteciendo. La grandeza. De su historia. Por eso un pueblo calienta. A su marcha. Siempre triunfal. Y a la guitarra española. El obrón del grito nacional. Tricolores. Tricolores. La letra de Carlos Modernel. Para el Club Nacional de Fútbol. Ya estamos con Rentistas. Vuelve un gigante Uruguay. Whisky Catos. El glorioso escocés. Desde 1861. Whisky Catos. Para disfrutar momentos gloriosos. En un país con mucha gloria. La tiene Sosa. ¡Qué buen centro! ¡Gol! ¡El Egecio! ¡No puede ser! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Gonzalo Vergesio. ¡No tiene sentido! Le tirás un balde de Portland. Un balde de arena. Y te arma una construcción. Un edificio de 20 pisos. Buen centro es verdad. Pero puso la cabeza. Y la colgó en el ángulo. No hay adjetivos. Es un desquiciado. Gonzalo Vergesio dice que Nacional. Gana 1 a 0 este partido. Pone el 4 a 0 en el global. Será bicampeón uruguayo. Y Gonzalo Vergesio la figura. Y la realidad es que los jovencitos capaz no me entiendan. Pero es el MacGyver del fútbol uruguayo. Le das un fósforo. Y el tipo te hace lo que vos quieras. Le das a una calculadora. Y te hace lo que vos quieras. Él se arregla con lo que tiene. Él se arregla con lo que le dan. Él no tiene ningún inconveniente de no tocar la pelota en los primeros 40 minutos del primer tiempo. Ahora dale una. Si le das una es gol. Y le dieron una. Y ¿saben qué? Fue gol. Otro más para este asesino del área que tiene el Club Nacional de Fútbol. Y Nacional acaba de cerrar el bicampeonato. Ahora sí. Es imposible que Rentista devuelta esta historia. Y qué mejor forma de cerrarlo que con el gol de su capitán. De su referente. De su goleador. De su... De su... ¡Golazo de Cololo! ¡Qué cosa insoportable que es Gonzalo Bergesi! ¡Qué animo! Los dentistas. Normal. Normal los imperadores. Yo pensé que podía ser un alergista. No, pero... Los bichos colorados. Si le cambia la D por la R le queda dentista. Willy se rió. Malísimo. Horrible. Horrible fue. La tiene la abuela Costa. La mete al medio. La pelota se va y será saque de arco. No comprenden el humor de Paz. Pero malísimo. Metiste una carcajada de asesina. O sea, te dio gracia. Te dio gracia. Malo, pero... Las cosas que son tan malas pasan a ser buenas en algún punto. La gracia me dio porque era tan malo. Te dio gracia. Gané. 1 a 0. Que la cuenten como quieran. Nino Muebles. Los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años se nos respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Pero contactanos por Instagram. Arroba Nino Muebles. Soy... Nacional 4, rentista 0 en E-Global. Últimos dos minutos de fútbol. En Rubito. El complejo de Rubén Apramián. Tenés vida deportiva y social al aire libre. Y un snack bar con deliciosa comida del Medio Oriente. Rubito. Te espera el Maldonado. Ruta 39 y Perimetral. Por reserva sale 095-081877. Vega coloca para Nahuela Costa. Viene por derecha el número 10. Cantan los integrantes de Nacional. Tanto en el banco como afuera. Dentro de la cancha no porque sería mucho. La tiene Sosa. Revienta el zaguero de Nacional. Le queda Gonzalo Vega. Últimos dos minutos. Va Rentista buscando el empate del partido. Ahí viene Acosta. Rebota. Lateral. Va a ganar Nacional. Será campeón el Albo. El 9 la sigue metiendo pero con las tribunas vacías. Ese voz se hace como el 9 pero en casa. Prime en 99-69 nos prefiere. Último minuto y medio. Yanny Nacional. Nacional es el grito. Tus vacaciones. Vení a disfrutarlas en familia en Solanas Punda del Este. Actividades para chicos de todas las edades. Reserva hoy en solanasvacation.com.uy. Va a sacar Rosetta y saque de arco el grito de dale campeón, dale campeón. Como pueden escuchar. Súbeme un poquito el volumen, José, para escuchar el grito. Mirá, se van a callar, era obvio. Era obvio, era obvio. Era tan obvio. No subas nada, José, dale. Ahora no tenés que esperar el domingo para comer pasta casera. Aproba los tallarines Cololo. Únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololo cocina contigo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el grito de los tricolores. Sí, esos son el banco de suplentes. Claro. Los desprevenidos pueden pensar que es la barra. No, no. Eso es el banco de suplentes. Y esa especie de bombo es pegarle a la parte de arriba del banco de suplentes. Al techo del banco. La tiene por acá Mirána Martínez. Últimos 30 segundos. Ganará Nacional. ¡Prepárame la música del bolso, José! Bridgestone te cuida y te premia. Comprando cuatro neumáticos de Bridgestone para tu autocamioneta. Obtené 2.000 pesos en combustible para utilizar en estaciones Ancap. Ocampo para Vecino de nuevo para Ocampo. Busca el segundo en el quinto en el global sobre el final. Hay córner para Nacional. Últimos 15 segundos. Todavía no jugaste al batacazo de Supermacho. Y con 50 pesos de apuesta podés llevarte más de 25.000 pesos. O jugá por tu corazónada en Supermacho. Va a terminar el partido. Va a pitar Cristian Ferreira. Y ustedes escuchan el grito de dale campeón. Nacional será bicampeón del fútbol uruguayo. Va a dejar ejecutar este córner. Suenan los fuegos de artificio en las inmediaciones del club rentistas. Centro. Falta de ataque. Pite Ferreira que es el final. Pite Cristian Ferreira. La que Nacional se coronará campeón uruguayo. Bicampeonato para el equipo tricolor. En un año en donde jugó feo, es verdad. Pero en donde fue el más regular. Y por eso es el campeón. Alza los brazos Ferreira. Ponga la música del bolso nacional. Bicampeón del fútbol uruguayo. Ganó 3-0 en el parque central. Ganó 1-0 aquí en el complejo rentistas. Global de 4-0 con Gonzalo Bergeo. Nacional como figura indiscutida. Nacional es bicampeón del fútbol uruguayo. Nacional levanta la copa. Nacional es el campeón. Vamos. Titule, Oscar Beno. Titule el campeonato algo. Vamos trico, vamos trico. Nacional vos sos el único campeón. El más regular de todos. Eso marca los números. Eso marca la campaña del equipo que es no solo campeón uruguayo. Es bicampeón uruguayo. Fue más regular que todos. O fue menos irregular que todos. No le dio para ganar los campeonatos cortos. Pero sí le dio para ganar la tabla más importante de todas. La única que no te da copa. Pero la única que te mete con ventaja deportiva en las finales. Y esa tabla es la que ganó Nacional. En donde pasaron varios técnicos. Hay tres que son campeones uruguayos. Munúa, Jordano y ahora este remate final de Liguera. Un equipo que, insisto, ha tenido como mérito principal ser más regular que los demás. Y a lo largo de una temporada que fue rarísima, bravísima, atípica. Bueno, se encarriló para encontrar ese rendimiento y esos resultados. Esos números que lo metieran a la definición. Basado, por supuesto, en algunas individualidades que es imposible no nombrar, no resaltar y no destacar. Una de ellas, la de Bergesio. Por más reiterativo que sea el concepto, hay que ir muchos años para atrás. Para encontrar un 9 de la jerarquía, de la categoría, de la perseverancia, de la presencia. Y cuando digo presencia, no solo por lo que provoca en propios y extraños. Si no por la presencia en cancha. Es muy difícil que Bergesio no te juegue un partido. Juega siempre. No está nunca lastimado. Te juega cada tres días y hace goles en casi todos los partidos. Un animal. Nacional, junto con él, no nombro a Roget, que aparece en este último tramo, que aparece del intermedio hacia adelante. Y fue una verdadera bestia. Hemos visto un arquero de selección y seguramente con el tiempo tenga su chance. Nacional, es cierto que ha tenido un montón de problemas y lo hemos criticado duramente. Pero también tiene sus méritos y por esos méritos es bicampeón del fútbol uruguayo. Una copa más a la vitrina de Nacional, un pedacito más de historia para esta institución tricolor, Jorge Seré, Nacional, bicampeón uruguayo. Y yo creo que Nacional, lo dije hace un ratito, por la regularidad y en los momentos que tuvo que hacer las cosas, las hizo. Como dijo Oscar, no hay que olvidarse que acá hubo tres entrenadores, hubo algunos preparadores de físico que fueron distintos, hubo mucho cambio en todo el año, pero uno de los objetivos que se tenía en el club era el campeonato y potenciar juveniles. El campeonato se consiguió y juveniles creo que subieron mucho más de lo que se tenía pensado. Yo creo que se hicieron muchas cosas bien y como en todos lados tampoco el rendimiento fue parejo en el año. Sí creo, hay dos cosas, ¿no? La comisión directiva, cuando asume, esta comisión directiva cuando asume, inéditamente nombra un técnico y lo echa a los cinco partidos. Es muy difícil que una comisión directiva eche un técnico faltando tres partidos. Y esta comisión directiva lo hizo, le salió bien, podía haber salido mal. Y lo que pasó a fin de año fue un clic, un clic muy importante. Se tomó una decisión que no sé si todo el mundo está de acuerdo, no sé si todo el mundo comparte. Había que tomar una decisión. Se tomó una decisión, le salió bien, pero fue una decisión pesada. Yo creo que de alguna forma los que quedaron respaldaron las decisiones que se tomaron. Echar a dos técnicos lo que pasó a fin de año. El juego que no fue el mejor, Nacional se metió entre los ocho mejores de América y quedó afuera muy mal, pero está entre los ocho mejores y es bicampeón uruguayo. Subió juveniles y eso es lo que va a quedar como bueno. Bueno, como dice la gente, como decimos todos, que lo malo lo analicen los demás. Infracción de Villalba, no la diga esta, falta dice Ferreira, en el círculo central, tiro libre, campo enemigos para Nacional. Ponga el ojo en el tornillo con Tornillería Victory, conozca toda nuestra amplia línea de herramientas y tornillos para la industria. Tornillería Victory, Galicia 1090, teléfono 2908-0992. Posteriores, hay tiro libre para el Club Nacional de Fútbol, sí, dando indicaciones, vehementemente, Alejandro Capucho, el técnico locatario, el técnico de retistas, tiro libre que va a tomar Ocampo. Ocampo le va a meter al área, allá va Nacional buscando el primero, 0-0. Ocampo y el envío por el carbo, estamos por abajo, mira vos. Aperta por la derecha para Trasante, Trasante quiere encontrar esa, prefiere por izquierda otra vez, la pelota dibujada para Sosa. Osa va, a Joaquín Sosa, al centro para Bergencio, el cabezazo, golazo. ¡Gol! Nacional, 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 Bergencio. ¡Gol! De Nacional, señores. A los 40 minutos de juego del primer tiempo, Gonzalo Bergencio. Pero qué cabezazo. Al ángulo superior derecho, metió la pelota al delantero, capitán de Nacional. El centro preciso, fue de Cuaco Sosa, que ingresó un ratito en sustitución del Ibero. Y apareció. Nadie lo pudo marcar a Gonzalo Bergencio, que pudo un testazo realmente formidable. Gana Nacional, 1-0 sobre retistas en la segunda final del campeonato uruguayo. Señoras y señores, 41 minutos. Gonzalo Bergencio, el autor del gol. Una muy buena definición, porque aparece Sosa, no tenía más. Estaba Bergencio solo en el área, no había más situación, más pase. No había otra forma de terminar la jugada. Pero la terminó con un pase a la cabeza de Bergencio. Que todo el tiempo del mundo tuvo para sacar el cabezazo bien arriba, bien lejos, del arquero Ranzábal. Es un golazo, un cabezazo inatajable de Gonzalo Bergencio. Para los 40 minutos, marcar el 1-0. Era una final que no tenía mucho juego, que no era muy clara, que no era vistosa. Bueno, apareció el argentino con un golazo de cabeza para el 1-0. ¡Golazo de Cololó! Fútbol por Carve. Ya con la piloto a campo. Alera para vecino, vecino para campo. Se mete por izquierda, peligro. Ahí va Nacional por el segundo. Marcar, marcar, saca Vega. La mandan afuera a correr. Es lo último de la tarde. Lo último del partido. Por Radio Carve. Llegará el centro al medio. Se va a terminar el juego. Casi 50 minutos. 49 con 55. Para ser más exactos. Va a pintar Cristian Ferreira. Hay festejos en el banco de suplentes de Nacional. Nacional es campeón uruguayo. Llegará por izquierda al centro. Ahí va Iro Campos. Cuestaría tan bien que suena que era el complejo rentista. Iro Campos con el centro. El envío al área. Segundo palo vecino. Falta en el ataque. Falta en el ataque de vecino. Tiro libre y se va a terminar. De lunes a viernes. De 14 a 16 horas. HDF por 10-10 AM. Información, entrevistas y opinión. Todo el fútbol con el equipo de HDF. HDF. Mucho más que 90 minutos. Ha pintado Cristian Ferreira. Señores nacionales, el campeón uruguayo. Ha pintado Cristian Ferreira. Nacionales, el campeón uruguayo. 20-20. Y allí el festejo. De los jugadores que estaban en el banco de suplentes. Saltaron corriendo al campo de juego. Así lo veo. Olivero Zenanda porque está sentido en su pierna derecha. Tuvo que salir en el primer tiempo. Número 4 de Nacional. Ibergesio. Entró corriendo la mitad de la cancha. Para abrazarse con sus compañeros. El hombre gol de las finales. Porque en la ida en el parque central. Vergesio contribuyó con dos goles. Para que Nacional ganara 3 a 0. El otro no hizo la borda. Y porque en esta tarde fantástica de sol. En el complejo de Rentista. El único gol. Lo puso Gonzalo Vergesio a los 40. Del primer tiempo. Con ese cabezazo fantástico. Certero. Preciso. Al ángulo superior derecho. Del arco de Razábal. Contra Montenegro. Primer tiempo. La apertura. Tampoco. Hicimos puntos en la anual. Y allí. Fue donde Nacional sacó la cabeza. Y ganó. La tabla acumulada del año. Para que los tricolores jugaran dos finales. Ante. Los ganadores de la semifinal. Rentista dejando por el camino. Liverpool. Y Nacional esperó. Tuvo paciencia. Y ganó el campeonato. Con algunos vaivenes. Con momentos de. Fútbol muy mal jugado. Nacional. Más que nada en la clausura. Y después. Enderezando. El. Rumbo. Con Martín Ligüera. Que apeló. A un golpe anímico. Incluyendo a Rafael García. En un partido como titular. Para despertar. Al plantel tricolor. Y después. Bueno. En las finales. Arrollando. Al equipo. Bicho Colorado. Un digno rival rentista. Que ganó la apertura. Porque hay que hacer un párrafo aparte. Para el equipo que dirige Capucho. Que tuvo una sangría enorme. De jugadores. Pero logró meterse en la final de campeonato. Además rentista va a jugar Copa Libertadores de América. Un premio enorme. Para el bicho colorado. Nacional festeja. Nacional es el campeón Martín Ligüera. Nacional termina. Dando la vuelta. De la forma en la que jugó todo el año. Todo el campeonato. Se lo criticó mucho. Lo criticamos mucho. Porque a veces. Podía dar mucho más. Y era. Bastante amarrete. Algunos entrenadores. Así jugó. Toda la temporada. Es un justo campeón. Es un justo campeón. Tiene un gran arquero. O logró tener un gran arquero. Durante el campeonato. Tiene a Gonzalo Bergesio. Que no para de hacer goles. No solo cuando los precisa. Los hace siempre. Tener un goleador. Te da medio campeonato. Y tener. Una camada. De juveniles. Que sienten el club. Que dan este tipo de partidos. Que dan ejemplos. Como hizo recién Corujo. Que fue a saludar a todos los rivales. Y atrás iba Manichal. Esas cosas también. Se tienen que valorar. Cuando un equipo es campeón. Y marcan también. Porque un equipo es campeón. Aquí está la radio deportiva del país. Transmitiendo una final. Que se vuelve cortada ahora. En el dobladizo del juego. El tiro libre. Que va a estar efectuando. Ocampo. Para Nacional. Ahí le va a pegar. Ocampo. Ocampo tiró la pelota. Hacia Trasante. Trasante la puede colocar para Treza. Va sacando la pelota atrás. Va recibiéndola. Y se viene. Con la pelota. Sosa va a levantar el centro para Bergesio. Cabezazo. ¡Gol! 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 De Nacional. Bergesio. El cordobés Bergesio. El goleador de Nacional. El capitán otra vez. Sosa. El joven Sosa. Levantó la pelota desde la zurda. Y apareció. En su sectoral. Letal. El capitán de Nacional. Para meter cabeza. Frentazo. Goleador. Voló simplemente. Para quedar en la foto. Y Razabal. Y marca la apertura. Nacional. Sobre los 40 del primer tiempo. Bergesio. Uno. Rentista cero. Señores. Un gol espectacular del argentino. La gran figura del campeonato. Notable anticipo sobre Avero. Y un cabezazo que fue extraordinario. La puso arriba. Al palo derecho. La mira pasar y Razabal. Una jugada que Nacional elabora. La termina abriendo por izquierda. Y después el centro. Todo el movimiento del 9. Para acercarse ya al título de campeón. Es tan bueno el centro como el movimiento que hace Bergesio. Es tan letal Bergesio en el área. Que una vez más en esta historia que hoy puede tener o que va a tener su capítulo final. Deja su firma. Uno de los jugadores más desnivelantes que Nacional tiene en su plantel. Él también aparece en un partido que no lo estaba controlando. Golazo de Cololó. Para sacar la pelota a Rochette. La devuelve el guardameta. Minuto 49. Recorremos la última vuelta del reloj. Viene a buscarla para el conjunto de Nacional la borda. Ahí está la borda. Nacional bicampeón uruguayo. El equipo que ahora termina dirigiendo en cancha Martín Liguera. Poniendo un montón de pibes que tratan de hacer circular la pelota. Viene sobre la media cancha para Emiliano. Emiliano con la bocha. La tiene Emiliano. Canta afuera una decena de hinchas de Nacional. Al grito de campeón, campeón. La pelota va entregada en dirección de la banda para Velázquez. Velázquez que viene colocando para Ocampo. Es el cierre, el desenlace del partido. A punto de pitar Cristian Ferreira. La pelota para Vecino. Vecino, tiro para Ocampo. Ocampo la busca. Ahí está Ocampo. La pelota pica y se va perdiendo al córner. Hay córner que va a ser re nacional. Se termina el partido. Suspiro finales. Segundo finales para este Nacional. Pica campeón uruguayo en el complejo rentista. Hace una tarde atípica en la casa del equipo que fue revelación de la temporada. Recibiendo al grande que redondea lo que marca la historia. Lo que indica la trayectoria. Su gloria. El ser campeón. Uno a cero Nacional. Es el cierre. Vendrá al centro y es la última. Va todo Nacional a buscar el segundo. La pide la borda. Viene el centro. Sale y razabal. Marca infracción el árbitro. Y se encamina ya el grito de los jugadores de Nacional. Con la última movida de la pelota en el complejo. Va a sacar y razabal. Nacional campeón. Campeón uruguayo. Nacional bicampeón uruguayo. Nacional gana otra vez. Nacional un a cero. Ahí va Oliveros. Heranda de sus compañeros porque no puede ni caminar. Rebolean camisetas. Salta Vergesio. Se abraza contra Sante con Emiliano Martínez. Con Treza llega el pibe Sosa. Todo un caballero para saludar a los perdedores de rentistas. Va Ocampo a sumarse también al saludo al perdedor. Y otros jugadores de Nacional se amontonan en el círculo central para celebrar la consagración. Camina lentamente, seguro, sobrio. Como lo ha sido durante todo el campeonato Rochette. Y ahí, desapercibido casi en el banco, Martín Ligüera recibe felicitaciones y abrazos. Ha ganado Nacional. La lógica así lo indicaba. El recorrido de uno y otro equipo así lo indicaba. Pero también había que cumplir con el trámite. Y Nacional lo cumplió con un 3 a 0 contundente en el Gran Parque Central. Que una victoria 1 a 0 hoy con gol de Vergesio. Colorín Colorado. Se escribió la historia. Nacional. Sí, campeón. Uruguayo. Y hoy volvió a resolver con la fórmula, yo diría que de todo el campeonato. Pero con la fórmula de las finales. Con Vergesio como figura para anotar el gol. Y para ganar hoy de visitante. Pero aparte fue un equipo que hoy tuvo la identidad de mucho pibe del club. Pero que fue práctico. Yo creo que este Nacional será recordado por tener un 9 goleador. Que apareció aparte en el tramo final del campeonato de vuelta. Tuvo altibajos pero hizo 25 goles en el año. Y en la recta final 2 contra el Deportivo. Termina haciendo 2 en la final de Contrarrentista. Más otro más hoy. 3 en 2 partidos. La verdad una efectividad brutal. Tener un 9 tan desnivelante. Es un punto muy alto a la hora de la definición. Y después bueno. Un notable arquero que fue un punto alto. Y después un equipo que tuvo. Jugadores que de repente no mostraron. Un gran caudal futbolístico. No hubo una línea clara. El hecho de cambiar de técnicos también. Eso de repente fue contraproducente. Para que Nacional pudiera encontrar una línea de juego más práctica. Y por lo menos más vistosa. Pero nadie puede dudar que el campeonato es justo para Nacional. El mejor equipo de la tabla anual. Ganador del intermedio. Llegó a la final de la partida y la perdió. Capaz que el punto más flaco estuvo en el clausura. Donde el equipo lo termina perdiendo. A 3 fechas del final. Nacional el título. Y sobre todo aquella noche que termina siendo goleado por Liverpool. Por 4 goles contra 0. En el mano a mano con Rentistas. Prácticamente que no hubo competencia. Más allá de que hoy Rentistas se paró de otra manera. Creo que Nacional termina siendo el justo campeón. Va por el bicampeonato. Lo logra. Y ahora empieza a construir el tri. Pero sin duda que este título queda en buenas manos. Ha sido el mejor en este torneo. Nacional gana uno de los campeonatos más difíciles. Y más extraños de los últimos tiempos. Extraño por la pandemia con la que convivimos todos los uruguayos y el mundo entero. Pero también tremendamente extraño para lo que fue la carrera de Nacional para lograr este bicampeonato. El haber tenido tres entrenadores. El haber tenido verdaderamente un tsunami sobre fin de año. Que le costó la salida de un montón de futbolistas. Algunos de ellos titulares. Algunos jugadores referentes de la historia reciente de Nacional. Parecía que terminaba con que el título no lo iba a quedar Nacional. O no lo iba a abrochar Nacional. Sin embargo decisiones en algún momento muy pesadas. De mucho riesgo. Como por ejemplo. Saber que el plantel quedaba desmantelado. Terminó dándole increíblemente a este equipo una identidad. Un sentido de pertenencia por tanto joven y tanto chiquilín. Que hoy en día está festejando en la mitad de la cancha. Esta es la realidad de un campeonato uruguayo. Que va a quedar en la memoria para los que lo vimos por dos enormes figuras que Nacional tuvo. El que atajó todo y el que hizo todos los goles que podía. De un lado Vergesio. Anotando sin fin en el cierre de la temporada. Y ni hablar durante toda la campaña. Pero para mí el gran jugador del año futbolístico fue su arquero. Una aparición apoyada por la decisión que tomó en su momento Jorge Giordano. Que fue quien lo tiró como titular. Lo bancó. Le sacó el puesto de arquero indiscutivamente titular a Mejía. Confió en Rochette. Y él para mí termina como el jugador más importante de toda la campaña larga que Nacional tuvo. Hoy los tricolores van a levantar una copa, una más. Van a ganar un campeonato, uno más. Pero seguramente este es un torneo en el que en varios momentos pensaron que se les escapaba. Porque el juego no fue el que históricamente el hincha de Nacional quiere. Y porque aparte tuvo varios momentos duros. Momentos en los que parecía que se le iba. Que perdía la tabla anual. El torneo de clausura lo tenía bastante bien encausado en un momento hasta que se le fue. Tuvo un golpazo, un 4 a 0 histórico frente a Liverpool. Pero Nacional supo igual convivir con los malos momentos y potenciarse después de esto. Y yo creo que para la historia de Nacional, para la apuesta de la presidencia de Cournex. Haber tenido hoy a tantos jugadores jóvenes siendo protagonistas. Teniendo un rendimiento espectacular para mí. El de Marichal es el mejor del partido. El partido termina yo creo que como el mejor jugador de Nacional tuvo. Un jugador que recién fue titular por primera vez en el partido pasado. Y ahora en este. Yo creo que indefectiblemente este es un año, el año de los jóvenes en Nacional. El año en el que apostaron los dirigentes por su cantera. Y que empezó a traer réditos. Después habrá tiempo para las ventas. Que me parece que a la larga es el objetivo. Pero hoy los jóvenes de Nacional. Que son los que principalmente están festejando en la mitad de la cancha. Son los que le entregan este bicampeonato a esta institución. Necesita. Estamos llegando a los 40 minutos de juego. Tiro libre que va a tomar Ocampo. Hombre encargado de todas las pelotas quietas de Nacional. Pide Treza, pide Carballo. Va la pelota al medio. Ubican para trazante, trazante para Ocampo. Ocampo la domina. Va a activar un centro de izquierda. Centro largo. Cabezazo de Bergesio. A gol. ¡Gol! Bergesio. Fuera pelota. En centro. En izquierda. Cabezazo de Bergesio. Y anota el tanto Nacional. Nacional 1. Rentista 0. Bergesio. Es Bergesio. Y donde están Bergesio están los goles. Centro. En la punta izquierda. Neto. Cabezazo de Bergesio. Al ángulo inantajable. Nacional 1. Rentista 0. Ya está manoteando el campeonato uruguayo nacional. Gol de Bergesio. El tricolor pasa a ganar el partido. La diferencia de tener un goleador en la cancha. La primer pelota que le queda limpia. Cabecea otra vez el capitán. Abre la cuenta el tricolor. Otro sorbo a la copa. Se terminó la historia del campeonato uruguayo 2020. Y se terminó con la frutilla de la torta. Con el goleador que casi siempre está. Gran centro del pibe Joaquín Sosa. Para la cabeza de Bergesio. Que la coloca en el ángulo. Nacional es bicampeón. Que es manés. Que es manés. Es fiscal bicampeón uruguayo nacional. Algo que ya se veía de la semana pasada. Cuando Nacional le ganó por tres goles contra cero. A este mismo Rentistas. Que hoy fue diferente. Porque dio más lucha. Porque jugó mucho mejor que el otro día. Hoy Nacional le ganó 1 a 0. Marrón penal. Alberguesio. El convirtió único gol. Convirtiendo el gol del triunfo hasta el momento. Devuelve la pelota. También Nacional. Comienzan a saltar los chicos tricolores. Tirándose agua. En el banco de soplentes del conjunto de Nacional. Llevó la pelota. Centricolor la borda. La borda tocó para Emiliano Martínez. Emiliano Martínez viene por el centro de la cancha. Se va a cumplir el quinto minuto. Y habrá de terminar el partido. Va a colocarse la pelota por izquierda. Recoge el balón por esta punta. Velaje. La va colocando para Ocampo. Ocampo busca su gol. Ataca. Tira al medio. Va para el Jorvecino. Devolvió la pelota para Ocampo. La perdió al córner. Córner que va a tomar Nacional. Y una vez que venga el córner. Va a terminar el partido. Ese golero siempre te salva. Así como te salva el Furco. Con Turing Cargo Box de JMC. Cuando lo necesitas para el trabajo pesado. Respalda. Grupo Santa Rosa. Va a venir el córner. Que va a tomar el elenco. Tricolor. Punta izquierda. Se va a adelantar Ocampo. Va a pisar el árbitro. El final del partido. Vendrá el córner. Se va a clasificar. Bicampeón uruguayo. El equipo tricolor. Esta tarde. En el estadio complejo rentista. Viene el córner. El cabello vecino. Cuando el árbitro. Marque infracción. Dio tiro libre correspondiente. El conjunto rentista. Va a terminar. Más que una pared. El delantero devolvió un ladrillo. Debe estar pensando en pedir un préstamo inmobiliario. En Scotia Bank. Que te da 25 años de plazo para pagarlo. Pedilo en Scotia Bank. Punto com. Punto Uy. Terminó el partido. Pinta el árbitro del encuentro. El señor Ferreira. Y comienzan los jugadores tricolores. Los jóvenes jugadores. A festejar dentro del campo de juego. Han ganado el campeonato uruguayo. En la temporada 2020-2021. Hacen una rueda. Abrazados jugadores jóvenes. Y no tan jóvenes. Como Bergesio. Es un poco el líder de este festejo del equipo tricolor. Bergesio convirtió 25 goles en la temporada. Y se ha transformado en el jugador más importante del campeonato uruguayo. Al terminar esta jornada. Y nacional ganar por segunda vez consecutiva el torneo. Logrando el bicampeonato. Y yendo en esta temporada de seis meses. Que quedan para adelante en busca del tricampeonato. Evidentemente un buen momento nacional. Nacional fundamentalmente. No solo tampoco por el éxito. Sino por la concreción. De nueve jugadores juveniles. Que han sido titulares juntitos. Y que son de la cantera de un equipo tricolor. Que quizás se ha prohibido la posibilidad de transferencia. Pero ha ganado la posibilidad de la gloria. Ganando este campeonato uruguayo. Donde tiene mucho que ver Bergesio. Pero también tiene que ver. La apuesta a jóvenes valores que dieron resultados. Resultado. Felicitaciones a jugadores técnicos. Y también a los dirigentes hinchados de Nacional. Nacional campeón del torneo uruguayo. Y bicampeón uruguayo. Por parte del equipo tricolor. Voy a presentar primero el hombre jumbo de este partido. De Celeste. Presenta el jugador jumbo del partido. Arce. Yo me voy a quedar con Bergesio. ¿Por qué? Y porque de dos finales por el campeonato uruguayo. Hizo tres goles. El gol de esta segunda final. Lo que fue en la cancha. Más allá de haber marrado el penal. Bergesio. Para mí. Hoy el jumbo del partido. Correcto. Gracias Arce. Arrice. Yo lo voy a acompañar a Richard. Porque es el jugador más influyente. Es el jugador más decisivo. Más allá de que me encantó el partido de Nicolás Marichal. Desde que lo puso Ligüera. Fue uno de los jugadores más importantes de Nacional. Lo que hizo Emiliano Martínez. Es lo que hizo Felipe Carvalho. Pero bueno. No se puede desconocer la influencia del argentino Gonzalo Bergesio. Hoy nuevamente marcando el gol del campeonato. Por eso es el jugador jumbo. Tiro libre Nacional. Ha enfriado el partido. Lo administra en cuanto al tiempo. Inteligentemente. 40 del primer tiempo. Tiro libre. La mitad de la cancha. Le pega a Campo. Juega a rastrero. Buscando. Allí atrasante. Busca el remate. Busca pase. Nadie se arrima. Toca y abre la cancha para Joaquín Sosa. Tres cuartos de cancha. Campo rival. Levanta. Centro. Bergesio. Golazo. Gol. 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 De nuestro querido Nacional. Cuando no. El capitán y goleador Bergesio. No se cansa de mandarle a guardar. Que no querían estar. Que se quería ir. Que siga hablando la gilada. Que Bergesio siga haciendo goles. Es el goleador de Nacional. Es el goleador del campeonato uruguayo. Bergesio. Nacional 1. Rentista 0. San Bergesio. En el campeonato uruguayo 2020. Señoras y señores. Gracias capitán. Gracias Bergesio. Golazo. De golpe de cabeza. Nacional. Nacional va a ser bicampeón uruguayo. Lo grita más de medio país. Lo sufre el resto. Nacional lo más. Y si hay alguien que tenía que ponerle la tapa. Ese tenía que ser el capitán. El goleador del torneo uruguayo. El goleador de nuestro querido Nacional. Con un cabezazo impresionante. La colgó en un ángulo. Después de un gran centro de Joaquín Sosa. Para poner el primero en este partido. El cuarto de Nacional. En esta serie final. Que le puso la tapa. Le dio un beso. Y acaricia con un sorbo gigante. El bicampeonato uruguayo. Bebiste el gol con pasión tricolor. Y lo festejan los bolsos en cada barrio. En cada rincón del Uruguay y el mundo. En este campeonato uruguayo. Largo, sufrido. En época de pandemia. Y en campeonato de pandemia. Otra vez Bergesio. Tapando bocas. Las vacunas. No llegan ni desde China. Ni desde Alemania. Las vacunas llegan desde Córdoba. No se cansa de vacunar Bergesio. Cuidado. Como lo veis. 14 horas al precio de dos. Morel, casi camino carrasco. El córner para Nacional. Se levanta la hinchada. Calas alrededor. Fuegos artificiales. Toca en bocina. Tira en cuete. Festeja en bolso. Nacional va a ser campeón uruguayo. Nuevamente después de ocho años. Biscampeones uruguayos. Mira el cronómetro Ferreira Menzi. Vamos por esta Nacional. Por esta alegría. Gracias hinchada. Por estar del otro lado. Escuchando pasión tricolor. Nacional lo más. Nacional lo más. Nacional lo más. Nacional es bicampeón uruguayo. Se abrazan los jugadores. Los festeja más de medio país. Miren qué costó. Miren qué costó. Carajo. Miren qué costó. Pero acá está Nacional. Acá está el más grande. Biscampeón uruguayo. Nuevamente. Festeja más de medio país. En este campeonato de la pandemia. Sin la hinchada en la tribuna. Pero en cada rincón. En cada barrio. En cada rincón del país y el mundo. Siempre presente. Empujando. Alentando. Exigiendo y pidiendo. Que hay que salir campeones. Que estos Nacional. Y acá está Nacional. Biscampeón uruguayo. Nuevamente. Después de ocho años. Con un plantel plagado de juveniles. Con un plantel plagado de muchachos. Que hacían sus primeras armas. Riesgoso. Sí. En su momento discutido. Pero acá está Nacional. Sacando la chapa que marca la historia. Nacional es el bicampeón uruguayo. Y es el grito. En cada rincón. Que gana el bolso. Y todo el año. Carnaval. Daré campeón. Daré campeón. Cuarenta y ocho títulos uruguayos. Ciento sesenta y un títulos oficiales. Nadie ganó más. Del equipo más laureado de la República Oriental del Uruguay. Que le sigue sacando ventaja al resto de los que nos siguen de atrás. Nacional no mames. Que fue el mejor. Que fue el menos malo. Que jugó bien. Que jugó mal. Nada de eso importa. Nacional es campeón. Levanta las ciento sesenta y uno. El título cuarenta y ocho. De este torneo uruguayo. Nadie ganó más. Ya hablaremos después de lo que se hizo bien. De lo que se hizo mal. Quedará para otra jornada. Hoy festejá los bolsos. Porque vaya si costó. Vaya si le costó a todo el mundo llegar a esa instancia. A vos hincha lejos de tu querido equipo. No podiendo entrar a tu casa. Al Gran Parque Central. Al Cruz. Con decisiones que fueron buenas. Con decisiones que fueron malas. Un plantel que sufrió en el fin del año pasado. Que tuvo su responsabilidad por supuesto. Pero que sufrió bajas. Que las decisiones de nuestra dirigencia fueron diezmándolo. Y con ese cierre de campeonato. Que nos da con esa tranquilidad con la que jugamos las finales. No concuerda con lo que fue el cierre de clausura. Con clausura que parecía que nos dejaba lejos de esta posibilidad. Y el cambio de timón a tiempo. A tiempo para que venga Martín Liguera. Para que dote con pequeños cambios de carácter. De jerarquía. A un equipo que terminó siendo muy superior en estas finales. Para gritar. Dale campeón. Dale campeón. Que suene el tricolore. Tricolore en cada barrio. En cada rincón del Uruguay. El mundo nacional es bicampeón uruguayo. Carajo. Y vaya en este año difícil. Donde se nos fue un jugador de la cantera. Hinchada como el Morro García. Vaya el abrazo apretado. A su hermano Gonzalo El Chala. A su familia. A sus amigos. A toda la hinchada. Porque este campeonato es para vos, Morro. Que desde arriba lo empujaste también. Y lateral de Guillermo Frata. Cero a cero. Después de este partido. Como decíamos, Copa Sudamericana. Las revanchas. La semana que viene. En el campeón del siglo. Y también en Elvira. Porque Fénix va a ser local. En el estadio de Wander. Ese golpe de cabeza. Había una falta. Va a ser otra reposición. Para el conjunto tricolor. Está diciendo Cristian Ferreiro. Pero falta sobre el volante tricolor. Emiliano Martínez. Cero a cero. Se hace lento. Por el momento el trámite muy entrecortado. No llegan sobre los arcos. Como que ambos ya saben cuál es el resultado final. Y sí, es verdad. Para Nacional. El problema es que no entra mucho en juego Emiliano Martínez. No maneja mucho la pelota Nacional. Como le cede a Rentistas. El terreno y el balón. Entonces. La forma en la que progresa Nacional. Es con pelotas largas. Para la velocidad. O de treza. O de Ocampo. Va otra vez por abajo. Juega sobrejo. Qué interesante. Trata de tener la Nacional. Y aproximarse sobre el arco. Va a impedir el Vergesio en el área. Viene el centro. El cabezazo de Vergesio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡De Nacional! ¡Campeón! ¡De Nacional! El goleador Vergesio. Un centro y el cabezazo de Gonzalo. ¡Rubén Vergesio! Esta vez no fue el pilota. Quita pero siempre es el goleador. Vergesio con un cabezazo bárbaro. Voló el gol y rezaba el inopudo. Nacional va a ser campeón del fútbol uruguayo. A los 40 del primer tiempo. El goleador Gonzalo. Rubén Vergesio. ¡Nacional 1! ¡Campeón! ¡Renteste 0! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Pero qué bestia! ¡Una sola, eh! Tengan la plena seguridad. Las cosas como son. ¡Una sola! La primera pelota que le da a Vergesio. Minuto 41. Y el centro del chico que entró Joaquín Sosa fue a la cabeza de Vergesio. Metió un cabezazo ganador. Imponente. La colgó en un ángulo. Teniendo un jugador así, sos capaz de conseguir cualquier cosa. Nacional bicampeón. Para mi amigo Bertolini. Bicampeón con este cabezazo matador. Del hombre más importante que tiene Nacional en la ofensiva. El tremendo goleador que es Gonzalo Vergesio. Es el gol 25 de Gonzalo Vergesio en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Nacional termina siendo el mejor. Acá hay tiro de esquina para Nacional. Se termina el partido. Viene el tiro de esquina. Va el cabezazo. Había falta. Va a pitar Cristian Ferreira. Nacional campeón. Se abrazan en el banco de suplentes. Los brazos es el cielo de Martín Ligüera. Va a sacar rentista, ciclista Ferreira. Va a sacar nacional campeón. Nacional campeón del fútbol uruguayo. Nacional bicampeón del fútbol uruguayo. Lo lleva Centurión en andas. A Olivero sentido. La música, el himno tricolor. El abrazo entrañable. Derrochene Guzmán Corujo. Salta nacional en un punigado. En el círculo central. Los tricolores en el país. Los nacionales en el país. Festeja en Artigas. Festejan en Paisandú. Festejan en Salto. En Rocha en 33. Festejan los tricolores en Montevideo. Festejan los bolsos en el complejo. Nacionales bicampeón del fútbol uruguayo. Porque fue el mejor. Ya analizaremos el porqué. Pero el que levanta la copa. Es el mejor del fútbol uruguayo. Y en la historia va a escribir. Que los tricolores. Son los campeones. De Uruguay. Temporada 2020. Nacional. Acaba de ganar a Rentistas. Un gol contra cero. Los brazos hacia el cielo. Y una copa más. Que se va para la avenida 8 de octubre. Es imposible olvidarse que estuvieron ahí. Al borde del precipicio. Que el infierno invitaba a avenida Nacional. Cuando se perdieron puntos. De manera consecutiva. Y parecía que la tabla anual se iba a escapar. Pero la dirigencia tomó una decisión valiente. Realizar una modificación. Otra vez en la conducción técnica. Y ese cambio termina siendo decisivo. Para que Nacional en estas finales. Llegue al lugar que aspiraba a la dirigencia de tricolor. Para quedarse con el bicampeonato. Para quedar muy bien posicionado. Y marcar una tendencia. En lo que viene por delante. Porque en el diciembre Nacional. Puede llegar a lograr un tricampeonato. Prácticamente. Y por culpa de la pandemia. En un año o dos títulos. Se imaginan lo que puede llegar a generar esta situación. Lo que puede ser. Ya no solo para la historia nacional. Sino el daño que le puede hacer. Naturalmente que a su rival de todas las horas. A Peñarol. Y bueno. Para conseguir este éxito. Lo más trascendente que ha tenido Nacional. A lo largo del recorrido del campeonato. Está en el arquero y en el 9. No hay que olvidarse. Las veces que Roller salvó pelotas de gol. Que era para festejarlos como un gol a favor. No hay que olvidarse. De los partidos que se jugaban mal. Y en los que aparecía Gonzalo Bergencio. Para meter su pie. Su cabeza. Su calidad. Su inteligencia. Para moverse en el área. Y facturar. Y darle a Nacional una victoria. O sacar desde la galera. Un gol que evitaba una derrota. Siempre Bergencio. Después sí. A lo largo del campeonato. Ha habido un trabajo efectivo. De algunos jugadores. Que en algunos partidos. Fueron más importantes que otros. Me quedo. Con los dos. Los dos hombres de enorme peso en las áreas. Me quedo con ellos. Y no puedo olvidarme. De este. El trabajo que ha hecho. También. Felipe Carvallo. Un volante absolutamente completo. De enorme recorrido. Un volante que va al área. Y define. Un volante que tiene gol. Si no me equivoco. Ha hecho cinco goles en el campeonato. Felipe Carvallo. Cuando en ocasiones. Ponderábamos si con justeza. La técnica de Emiliano Martínez. Ponderábamos. Y con justeza. La habilidad y capacidad de Gabriel Neves. Muchos dejaban atrás a Carvallo. Carvallo fue pieza clave. En este resultado nacional. Y la recuperación de Trazante. Que en la instancia clave. Volvió a ser el mediocampista. Que había sorprendido por sus pulmones. Por su vitalidad de las piernas. Por su compromiso con el equipo. Así que el éxito de Nacional. Se ajusta por muchas piecitas. Piecitas que se fueron incorporando. Acoplando. Para terminar dándole un bicampeonato. Es un logro. De enorme peso. Para este presente. Y ojo eh. De enorme peso para lo que viene. Se termina llevando. La copa. De. Denominada. Néstor Tito Goncalves. Porque eso también termina marcando. Lo que es este partido. Aquí en el complejo. Cuando se está repartiendo. Por parte de Daniel Calimares. Los tapabocas. Fíjate. Cómo se da esto, ¿no? Fíjate en qué condiciones. Se termina el campeonato. Fíjate en qué condiciones. Eduard. Se dan los festejos. Ahí Nacional tenía. Una camiseta preparada. El que no puede caminar. Es Oliveros. No lo tuvieron que llevar en alta. Tremendo, sí. Tremendo. Increíble cómo se está moviendo la cancha. Oliveros. No puede apoyar el pie. Es para Nacional. El título 48. De campeón uruguayo. Así lo marca justamente. La camiseta que está exhibiendo los jugadores. Y es el título 160. A nivel oficial. En cuanto a todas las copas. Que ha logrado el club. Y hay tiro libre. Que el juez pita y marca. Y Matías Asiados. Y la marca del fin. Estrincha más hilaz ético y liviano. Ya lo hizo campo. Vino para atrás antes. Se va sacando más. Atrás para Joaquín Sosa. Se arranca sobre el sector. Y no se vuelve a botija. Va saca el centro. Va a Vargasio. Golpe de cabeza. Gol. Gol. De Nacional Vargasio. De Nacional Vargasio. Y será copa. De Nacional Vargasio. Y será copa. Y será título para Nacional. Y se abrazan arriba. Y se abrazan arriba con el morro también. Sacó el centro Sosa. Fue en una paloma bárbara. Vargasio. Que se tiró en paloma. Que la colgó del ángulo derecho. Con un golpe de cabeza. Con un golpe de cabeza bárbaro. Será copa. Será copa. Será copa. La copa era 8 de octubre. Y los abrazos virtuales con los bolsos que se han ido. Y los que están acá abajo. Que cierran el puño. Que van a gritar. Mi campeón uruguayo. Sacó el centro Sosa. Y fue el goleador. Fue Gonzalo Vergesio. Ese que apareció. Ese que tiene clase. Ese que tiene amor propio. Sacó un golpe de cabeza bárbaro. Y a los 40. Será copa. Será copa. Será copa tricolor. Fútbol 11.30. Llegando a todo el país y el mundo. Cuarto gol de cabeza en la final nacional rentista. Un golazo. Un cabezazo notable. Se anticipó Vergesio. Le pegó un cocaso impresionante contra el ángulo. Esto está liquidado. Se termina el partido. Se termina la final. Mejor dicho. El partido todavía no. Nacional. Podía ser un gol en un contragolpe. Lo hizo en una jugada de pelota. Donde Joaquín Sosa se la colocó en la cabeza a Vergesio. Lo liquida nacional. Cabezazo formidable. Cuarto gol de nacional. Los cuatro. Tres de cabeza. Y el otro de juego aéreo también. El primero del otro día. Bueno. Como francotirador apareció Vergesio dentro del área. Pero lo cierto es que mucho tuvo que ver la potencia y el pase del Gurí Sosa. El centro del Gurí Sosa. Digo pase en realidad en principio porque se la pasó a la cabeza. No tiró a buscar a ver si salía algo. La potencia decía de que solo Vergesio tenía que poner bien la frente como para mandar guardar esa pelota en el ángulo. Nada pudo hacer y raza a los 40 del primer tiempo. Cierra la final nacional. Gana 1 a 0. La cinta y uno. Carvalho 49. Se va a terminar de un momento otro el partido. Vino para Pablo García Soto para Emiliano Martínez. La va sacando sobre el círculo central más nacional. Que va a ser bicampeón uruguayo. Tira sobre el sexto izquierdo. Va saliendo lentamente nacional. Mira va a mirar su cronómetro. Ferreira 49-30. Vino para Brian Ocampo. Va de la punta al medio. Tiro para Tito Vecino. De volvido para Ocampo. La pared larga. Vino sobre el sexto izquierdo. Lo marca Vega. Rebota en Ocampo. Es corner. Es corner. Es corner. Va a ser tiro de esquina. Es corner. Va a ser tiro de esquina. Va a ser la última bola de la tarde. Va a ser la última bola del campeonato. Le va a pegar Ocampo para el bicampeón uruguayo. Va a sacar el centro. Ya lo suplente. Todo parado. Ya lo suplente. Todo parado. Los dirigentes en frente. Que se van abrazando ya en la tarde del complejo Renteza. Los hinchas que están atrás del arco. Que sacudan las camisetas. Le va a pegar Ocampo. Va a sacar el centro. Va contra el área. Había falta contra el arquero. Había falta contra el arquero. 50. Ya tiempo cumplido. Más descuentos. Prepárame la marcha de Nacional. Prepárame el himno de Nacional. Que va a ser bicampeón uruguayo en el complejo. Le va a pegar el mono y razaba. Ya la copa. Ya está. Ya la ceremonia se arma. Terminó. 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 Terminó el partido. Y corren los suplentes y se abrazan. Los jugadores de Nacional. Allá ya los dirigentes que levantan los balazos. Aparecen y vuelven acá con mesuras y abrazan con el cuerpo técnico. Van los jugadores al círculo central. Se arremolirán. Saltan. Sacuden las camisetas. Sacuden todos los jugadores de Nacional. El bicampeón uruguayo en un año complicado. La Copa Tito Don Calves va a morir y va a dormir a la vitrina de la sede de 8 de octubre. Por el morro García que está arriba. Por los bolsos que se fueron de COVID que se abrazan virtualmente con los que están abajo. Por el grito que va a recorrer 8 de octubre. Que se va a meter en la sede por siempre. Y el grito de Nacional Campeón va a recorrer cada rincón, cada esquina, cada lugar del país, el interior. Porque Nacional es bicampeón uruguayo. Porque Nacional vuelve a escribir la historia. En un año complicado donde faltó la hinchada. Por todo lo que atraviesa el país. Nacional grita bicampeón uruguayo. Y los jugadores lo festejan. Y las camisetas preparadas con alguna leyenda también. Y a ley de juego. Nacional, Nacional. Lo gritan los hinchas tricolores. Y abrazan los jugadores. Y abrazan el cuerpo técnico. Nacional bicampeón uruguayo. Y el abrazo arriba al morro García. Y a todos los bolsos que lamentablemente se fueron. Y algún familiar que se acuerda y se abraza con alguien que está arriba. Y los que están abajo se van a abrazar también. Y la copa, la copa, la copa, la copa. La copa va a ir a 8 de octubre. La copa Tito Don Calves dormirá en 8 de octubre. Y la tarde se piñe en tres colores. Y el bolsillo de Nacional para que saquen los pañuelos. Nacional bicampeón uruguayo. Dame música. Dame el himno maestro. La recalida siempre me pone. Sus razañas y su gloria. Vanceciendo la recalida. Se sabe que responda con la letra inmortal de José María Delgado del himno de Nacional. Por tus bravos campeones y sada en el mástil del sumo laurel. Nacional venerado queremos ver flamear tu bandera otra vez. Una letra inmortal de José María Delgado. No se podrá decir que este equipo de Nacional ni es brillante, ni es avasallante, ni es lo mejor que se ha visto. Pero es legítimo campeón. Y habrá que analizar incluso aquellos que hemos defendido la actitud de la directiva de Nacional. Cuando adoptó medidas disciplinarias, para mí, ejemplarizantes y trascendentes. Con la crítica despiadada de buena parte de la prensa. Que hoy Nacional se lleva el fruto del premio importante y decisivo. Y esta directiva, con muchos errores en la parte deportiva. Dos años al frente. Dos años de campeón. Ganó Nacional mi homenaje para Rentistas. Que hoy jugó un muy buen partido a mi criterio. Y después de tanto, señores. Aquel febrero de 2020. Donde todo comenzaba. Donde arrancaba este campeonato uruguayo. Que acaba de finalizar. Con muchísimas cosas en el medio. Ni que hablar. Lo resumía muy bien Daniel. Entre idas y vueltas. Planteles que se armaban, se desarmaban. Técnicos que iban y que venían. Pero lo cierto es que hoy Nacional termina con los grises de la cantera dentro de la cancha. Ganando una final inobjetable. Dos finales. De manera inobjetable. Porque en cualquiera de las dos, Nacional terminó siendo más. Un campeonato con altos y bajos. Con momentos de tormentas. Pero también con algún verano. Por ahí en la vuelta para el equipo tricolor. Lo cierto es que en pleno otoño. Acá el complejo Rentistas. Lo recibe con un sol radiante. Para quitar esas nubes. Que por cierto se hicieron mal. Y para darle nuevamente el brillo del campeón. Al equipo tricolor. Campeonato 48. Así la leyenda en su uso. Así lo festeja Nacional. Así lo merece el pueblo tricolor. Hoy tricolor con orgullo. Con alma y con corazón. El Nacional Uruguayo. Con esquipo de cantador. Estamos casi ya en 40 minutos. De este primer tiempo. 0 a 0. La segunda final. Para el campeonato uruguayo. Quiere el complejo Rentistas. Hay tiro libre que va a tomar. El Joro Campo. Ahora en el centro. Jugada por bajo. Va tocando campo. Campo para trazante. La tiene trazante. Trazante. Descarga por Resurda. Ahora le va a quedar la pelota. A El Joro Sosa. Centro de Sosa. ¡Al área Vergesio! ¡Gol! De Nacional Vergesio. ¿Cuándo no? Gonzalo Vergesio. Un centro bárbaro. Es Joaquín Sosa que había ingresado en lugar de Lugueros. Vino el centro al área. Ganó limpia 29. Ganó el goleador. Ganó el animal de Dios. Ganó Vergesio. Que aparece siempre. En la más difícil. En las que vuelen. Cuando faltan cinco para que termine el primer tiempo. Pero ahora sí. Ahora sí. Dale un beso. Tapalo. Se termina la historia. Nacional va a ser bicampeón uruguayo. Nacional se va a quedar con la copa. Falta de 45 minutos. Cabezazo. Extraordinario. El goleador de Gonzalo Vergesio. Que es un animal del área. Nacional 1. Rentista 0.40 del primer tiempo. ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario. Radio Centenario. Radio Centenario. Centenario es tu radio. Un abrazo de esperanza. Golazo de Nacional. Golazo de su capitán. De su goleador. De Gonzalo Vergesio. Para liquidar la serie. Y que la copa se termine. Ya yendo para el Gran Parque Central. O para los céspedes. La verdad que. Qué golazo de Gonzalo Vergesio. Un cabezazo de lleno. A la pelota. La metió en un ángulo. Pero también. Hay que decirlo. Notable centro del pibe. Joaquín Sosa. Se la puso en la cabeza. El goleador. Quien metió un cabezazo. Pero. Sinceramente. Si usted no lo vio. Mírelo después. Pues un cabezazo. De Manuel. Golazo de Nacional. Adrián Muebles. Infantiles. A ver. Corner. Se va a terminar el partido. Vendrá el centro. Va a ser campeón nacional. Viene el centro. El cabezazo. No pasa nada. Va a reponer. Razal. Va a pitar. Ahora sí. Cristian Ferreira. 50 minutos. Nacional va a ser campeón uruguayo. Big campeón. Del fútbol uruguayo. El conjunto. Ahora dirigido en estos partidos. Por Martín Liguera. Pita Ferreira. Nacional y campeón. Nacional y campeón uruguayo. Ahí corren los jugadores. Festeja el equipo tricolor. Después será tiempo de analizar. Como dijo Martín. Cómo se coronó campeón. Nacional fue el mejor del año. Porque así lo dijo la tabla anual. Si estuviéramos. En otro país. En otras ligas. Desarrolladas. Italia. España. Inglaterra. Ni siquiera. Debió jugar finales. El equipo tricolor. Y después también. Obviamente todo lo que significó la semifinal. Que termina perdiendo Liverpool. Los clásicos que no pudo ganar Nacional. Poco le importa al hincha. El hincha sabe que además gana la copa Néstorcito Goncalves. Nombre histórico. El tradicional adversario. Una copa con sabor. A eso. A sacarle también esa copa que quería. El conjunto Mirasol. Nacional campeón del fútbol uruguayo. Por segunda vez consecutiva. Tres goles en el parque central. Uno aquí en el complejo de rentistas. Se abrazan los jugadores. Nacional campeón uruguayo. El equipo que dirigió Monuda. El equipo que dirigió el señor Jorge Giordano. Y el conjunto que termina dirigiendo un hombre de la casa. Como jugador y como técnico. Se dirigía a la tercera división Martín Ligüera. Nacional campeón uruguayo. El tricolor bicampeón uruguayo. Nacional festeja. Salud Pueblo Tricolor. Y así me despido. Comenta Martín. Comenta Pablo. El trabajo del resto de los compañeros. Gracias. Buenas tardes. Va a venir señores el remate por parte de Braiano Campo. Para el equipo tricolor demora una eternidad. 40 minutos primera parte. Llegaron a ruedas el gaucho. Las llantas deportivas importadas de última generación. Vení. Tomaste un minuto y elegí la tuya. Ruedas el gaucho. General Flores y Boulevard. 2-200. 82-24. 0-93. 8-94. 7-11. Trasante que viene abriendo el balón otra vez. Para donde se encuentra el ingresado Sosa. Centro de Sosa. Vergesio. Gol. Gol. De Nacional Gonzalo Vergesio. Cuando pasaba poco en el complejo. A los 40. De esta primera parte vino el centro de Sosa. Cargó en el área del punto penal. Sale el goleador tricolor. Gonzalo Vergesio. Y la clavó en el ángulo superior derecho de Irrazaba. El que le hizo la bicheta. Al golpe de cabeza del capitán tricolor. Que quiere marcar el bicampeonato del equipo de Nacional. 40 minutos de la primera parte. Rentista 0. El bolso 1. Gonzalo Vergesio. Le quiere poner la chapa al campeonato tricolor. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y todos abrazan al número 9. Al goleador Gonzalo Vergesio. Que en sus hombros. Está llevando a Nacional el campeonato. Pero que pase a la cabeza del número 6. Joaquín Sosa. Qué presentación en la final. Del fray Ventino. Que le dijo Tomay Acelo. La colgó en el ángulo de un cabezazo. Vergesio. Y esto está liquidado. Nacional está ganando en el complejo. Y estira el global a 4 a 0. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag. Futbol Club por 1330 AM. 45 Tunas el... Ahí saque de meta. Lo va a ejecutar Sergio Rollet. Se va a terminar el partido. Quedan 30 segundos. El juez pide Bar. ¿Qué Bar? Lintes. Barilux. 1 más 1 en óptica. Brazo oriental. Nuevo local. Luis Alberto de Arreda. 3842. Esquina San Martín. Teléfono. 2, 205. 52. 72. Óptica. Brazo oriental. Le va a pegar. Rollet va a pitar el árbitro nacional. Va a ser bicampeón. Va a salir ahora el palmirense. Le va a pegar. Justamente Sergio Rollet. Balón por el aire. Va a cargar ahora de golpe de cabeza. Tiago Vecino. Golpea justamente la pelota. Avero. Avero que se la va a dar a Matías Laborda. Laborda va saliendo por la tribuna de enfrente. Empiezan a gritar los hinchas que están detrás de lo que sería Tribuna Colombe. Subidos a unos camiones. Una cosa espectacular que refleja lo que ha sido este campeonato uruguayo en pandemia. Sinceramente. Juega el esférico. Ahora otra vez Nacional por la tribuna principal. Por parte de Velázquez. Los dirigentes todos parados. En la tribuna de enfrente. Prontos para el grito de Nacional Campeón. En el banco. Abrazados. Banco no campo. Aquí está el número 7. Se viene Ocampo. Campo con Tiago Vecino. Devuelve a Bracampo. Nacional va. Se viene Ocampo. Lo empujó Vega. ¿Qué dice el árbitro? Es córner del bolso. Como siempre de Ruedas El Gaucho. 40 años en General Flores y Boulevard. Tiempo cumplido en el complejo rentistas. Llegaron a Ruedas El Gaucho las llantas deportivas importadas de última generación. Vení. Tomate un minuto y elegí la tuya. Ruedas El Gaucho. General Flores y Boulevard. 2-200. 82-24. 0-93. 8-94. 7-11. Ay. Tiro de esquina que lo va a realizar finalmente Brian Ocampo. Fuegos de artificio que se escuchan de la avenida Mendoza. Centro que va a faul sobre Irrazaba. El tiro libre para el bicho. Batería Sorradesca. La primera batería del Uruguay. Por precio, calidad de garantía elegí. Batería Sorradesca. Más de 80 años con voz. Va a sacar el mono Irrazaba. El señor Ferreira. Qué becil. Vato del árbitro. Pito. Final del partido. Final del partido. Nacional bicampeón. Final del partido. En el complejo rentistas. El bolso. Vuelve a ser campeón uruguayo de este torneo especial. 12.020. Este campeonato uruguayo que ha finalizado en abril de 2021. Con gol de Bergesio. Nacional liquidó la llave. Nacional le ha ganado a rentistas. 4 a 0 en la llave. 1 a 0. Esta tarde aquí en la cancha del bicho colorado. Y el bolso ha sido el más regular de la temporada. Campeón del anual. Y también el ganador nuevamente Paná del campeonato uruguayo 2020. Brindamos un adelanto. Pero González por qué el bolso se lleva a la Copa Tito con Calves para su casa. Porque en el momento que se consagró como campeón del anual. Hablábamos de que tenía un pie y medio adentro del bolsillo del campeonato uruguayo. Y lo termina confirmando. En las finales todos esperábamos a un Liverpool frente a Nacional. Pero rentistas con mucho orgullo y dignidad. Pudo quedarse con esa semifinal y fue un digno finalista. Que tuvo minutos ante el terror. Que pagó carísimo lo que pasó aquella noche en el Gran Parque Central. Sobre todo en el juego aéreo nacional. Sacó diferencias. Sacó chapa de campeón en ese partido de ida. Y hoy lo confirmó con su goleador nacional. Es el bicampeón nacional. Al haber ganado el anual. Confirmó que estaba para cosas serias. Y bueno, pudo confirmarlo en las finales. Haciendo pesar sobre todo el peso que tiene en su camiseta. Ser un equipo grande. Y tener variantes. Las variantes que le fueron faltando en el correr del año al técnico Capucho. Que le desmantelaron el equipo. Y pudo llegar hasta donde pudo. Más que digno fue lo de rentistas. Que va a jugar Copa Libertadores. Pero Nacional es el justo campeón. Hay tiro libre. Que va a tomar ahora el conjunto de Nacional. Estamos en casi 40 de esta primera parte. 3 a 0 en el Global. 0 a 0 esta tarde. En el complejo Bicho Colorado. El partido por la segunda final del Uruguayo 20 a 20. Va acomodando la pelota el futbolista Brian Ocampo. Para pegarle 8 o 10 metros en campo enemigo. Va jugando por bajo. Cerca de la medialuna para Trasante. Trasante maniobra. Va a encontrar otra vez a Ocampo. Primero pasa la pelota por el futbolista Sosa. ¡Entra el área, Bergesio! ¡Gol! 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 ¡Gol, Bergesio! ¡Gol! De Nacional, Bergesio. Un animal. Una bestia. El capitán, el buque insignia. Metió un cabezazo ganador. No lo había tocado en todo el partido. Pero tiene esa sin razón de los goleadores. Para que Nacional en un partido donde no la pasaba bien. Donde no jugaba bien. En la final. Cuando más lo necesitan. Ahí está la bandina. Nunca mejor dicho para aclarar, Bergesio. A los 40. Nacional. Y otro escalón más para ser bicampeón uruguayo. Gol 25 de Bergesio. Un animal. Un asesino del área. Cano se anticipó. A vero la mandó bien arriba. Gana el bolso. 1 a 0. ¡Gol de Bergesio! Otro golazo de fútbol por galaxia. En la 105.9. El centro de Botija Sosa. Le ganó el lado de adentro. Bergesio. A Avero. Cabezó muy bien. Al ángulo superior derecho del arco de Razabal. Nacional se pone en ventaja. Cuando jugaba mejor dentistas. Y seguramente esto va a dar más tranquilidad a los tricolores. Pensando en el bicampeonato. Señores. Es el gol del campeonato. Ya no importa lo que pase aquí en el complejo nacional. Se asegura el bicampeonato uruguayo. Gran centro de Sosa. Porque se la puso como con la mano en la cabeza. Y después la destreza del número 9. Ganando la posición. Fue arriba limpito. La metió en el ángulo superior derecho. Nada que hacer para ir a Razabal. Y Nacional ahora sí ya no le da un sorbo. Ya le da un gran trago a la Copa Uruguaya. Estás escuchando fútbol por galaxia. En la 105.9. Con el relato de Marcelo Sanzó. Nacional de fútbol. El viejo nacional. Don Nacional. El de los hermanos Céspedes. Va a pegarle a la pelota a Ocampo. Se termina el partido. Centro de Ocampo. Sale el arquero. Carga. La infracción de vecino. Tiro libre. ¿Qué va a tomar repistas? El mercado de Carlos Nico. Te esperamos con precios imbatibles. Escuchá esta oferta. Pollo fresco. El quiero. 99 pesos. Solo al mercado de Carlos Nico. Siempre la instrucción es Sibeloni. Sipoto. Hay toda una discusión filosófica. Respecto a la cantidad de campeonatos uruguayos que tienen los clubes, ¿verdad? Porque hubo un tiempo de sismo, ¿verdad? En el cual, de sisma, digo. En el cual hubo asociación y federación, ¿no? Y bueno, Nacional estuvo siempre en la asociación uruguaya de fútbol. Y los títulos que tiene de campeón uruguayo son en la asociación uruguaya de fútbol. Señoras y señores, pita el árbitro, se terminó el partido. Nacional es campeón de la Copa 20-20. El equipo tricolores, bicampeón uruguayo. Nacional lo ha conseguido. Nacional con perfección. Nacional no se hace el único campeón. La partena está mi primer compasión. La partena está mi primer compasión. La partena está mi primer compasión. En el primer equipo de Nacional, por parte de Niguera, que tomó las riendas del barco sobre el final cuando parecía que todo se desmoronaba. Cuando una tabla anual que estaba abrochada, parecía que se desplegaba. Apareció el cambio de timón. Nacional con el Floridense a la cabeza, con otro hombre de su cantera inagotable, consigue el título de bicampeón. La Copa Uruguaya está en manos de Nacional. 48 títulos para el tricolor. 161 en el historial para el Club Nacional de Fútbol. Fundado el 14 de mayo de 1899. Nacional le ganó 3 a 0 en la ida en el parque. Allí enderezó el camino y hoy 1 a 0 con gol de Bergesio que dijo hasta acá te traje hoy este corona nacional. Y el viejo bolsilludo para que medio país explote de júbilo. Festeja un nuevo título uruguayo. Nacional celebra en el complejo de rentistas. Nacional es campeón. ¡Toto! Sí señor, y creo que logró este título afianzándose allí en esta última parte del campeonato. Venía perfilado para ganar cómodamente la tabla anual. Perdió tres partidos consecutivos, sobre todo uno muy feo frente al Liverpool. Y bueno, le tocó finalmente ganar la tabla anual en aquel partido de Maldonado. Y de esa forma llegó a disputar las finales con rentistas el 3 a 0 del otro día en el parque. El 1 a 0 de hoy, ante un muy digno rentistas en el complejo de rentistas. Y Nacional abraza un bicampeonato uruguayo que para la directiva recibida por Lecunegs es muy importante. Un gran presidente en un montón de aspectos. En todo lo que tiene que ver con el manejo institucional, la parte económica y demás. Todo eso irreprochable. En lo que no han venido firmes y concretos, digamos, fue en la elección de los técnicos, ¿verdad? Pero, de cualquier manera, Nacional ha conseguido, a pesar de haber traído a Domínguez y haberlo sacado casi enseguida y haber puesto a Alvaro Gutiérrez y después sacar a Alvaro Gutiérrez cuando nadie pensaba que lo iban a sacar, poner a Monúa, después de Monúa Jordano, en estos últimos partidos Tigüera en lugar de Jordano. Pero bueno, han tenido también la cuota de fortuna necesaria en cualquier actividad de la vida para ganar este bicampeonato uruguayo. O sea, que esta comisión directiva que salvó a Nacional de una debacle económico-financiera tremenda, tremenda de todo punto de vista, con una crisis de credibilidad en los socios por el tema de los palcos y demás, bueno, consigue ahora superar todas esas instancias institucionales y afianzar la imagen de esta comisión directiva con la obtención de los dos campeonatos uruguayos que se han disputado bajo la presidencia de José de Cournex. Está reñando, ayer visiblemente, en su tobillo derecho, Oliveros, que ha ingresado de cualquier manera para festejar junto con sus compañeros esa camiseta que tienen, somos bicampeones y 48, ¿no?, que es el número de campeonatos uruguayos que ha ganado. Yo te decía que hay toda una polémica por los títulos de Tegarol en los tiempos en que estaba en la federación, ¿verdad? Incluso hay un campeonato inconcluso, ¿no? Este, bueno, todo eso es parte de la polémica como la del decanato y demás, ¿no? Pero te estoy explicando por qué Nacional hace tanto hincapié en este número 48 porque son los campeonatos que logró oficiales de la Asociación Uruguay del Fútbol reconocidos por la Asociación Uruguay del Fútbol, ¿verdad? La pelota tiene Trazante, Trazante con ella, Trazante que viene jugando para Sosa, Sosa con ella, Sosa que la mete en el área y el toro! Gol! 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 ¡Elo parió donde la metió Bergesio! Un cabezazo allí en el centro de Joaquín Sosa, apareció la cabeza de Bergesio, ni dos ni tres arqueros juntos podían sacarla del tornillo, minuto 40 Nacional, comienza a gritar Bicampeón del Bolso, con el cariño enorme, desde arriba, con la emoción del Morro García, el Bolso, comienza a ser Bicampeón Uruguayo, apareció el toro, Gonzalo Bergesio, cuando no, arriba, gana el Bolso, 1 a 0. Primero que bien cómo trabajó la pelota nacional, ¿no? Se la dieron a Ocampo, Ocampo se la dio el debutante, a ese futbolista que entró con el número 6, Joaquín Sosa, metió un centro pase y Bergesio, ganándole muy bien la posición a Vero, metió un cabezazo espectacular en diagonal, bien perfilado anticipando y la colgó del ángulo superior derecho de Razabal, que se tiró, voló, pero quedó con aire en las manos. La pase tiempo que vengo diciendo por este micrófono, tiene la chapa del mejor jugador del campeonato, Bergesio. Si a Bergesio lo dejás solo en el área, te va a hacer un gol, de cabeza o como sea, y para que ahora sí, Nacional esté casi que levantando la copa, ahora sí, la copa está casi en las manos del capitán tricolor. Se tendría que abrochar, mira el pibe Sosa, dijo, me deja ir, me deja ir, vaya, se lo merece, estamos en zona de festejo, la va a meter Sosa, la va a meter allí, Ocampo, la cuestería, aquí en el complejo rentista de afuera, el centro, vecino, si la ve linda de jala, che, se va a terminar el partido, ahora sí, lo va a terminar, lo va a terminar, lo va a terminar el partido, 50 minutos, saca este grito nacional, campeón, subimos la marcha, nacional, 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 campeón uruguayo 2020. por eso un pueblo te alienta, tu marcha siempre triunfal, y a la gitarra española va a ser el grito nacional, tu marcha siempre triunfal, si a la gitarra española, aquí en el complejo, se siente el gran grito de nacional, campeón, el bolso, en un año durísimo, donde parecía que se le escapaba como agua entre los dedos el campeonato, afloró, la estirpe de cuadro grande, la estirpe tiró la carpeta en la cancha en los últimos partidos para consagrarse campeón, para consagrarse bicampeón uruguayo, señoras y señores, festeja el bolso en el complejo Montevideo Maldorado, en América y el mundo, nacional, bicampeón uruguayo, siempre mejores, tus hazañas y sus glorias, va tejiendo la belleza de su historia, y creo que no hay nada más justo que el fútbol, Leonardo termina el mejor consagrándose campeón, le pese, a quien le pese, lo diga, quien lo diga, terminó siendo el que ganó el anual, terminó siendo el campeón uruguayo por segundo año consecutivo, el club nacional de fútbol. se tiñe el cielo de todo el país y de todo el planeta de tres colores, las felicitaciones para Nacional, que como tú lo dices, tuvo un campeonato que por momentos se tornó difícil, tres cambios de técnico, muchísimas cosas para corregir, pero si hay algo que me quedo yo es con una frase que dijo Martín Cardoner, excepto Vergesio y Rojet, los otros futbolistas son todos en la cantera, para ahí hay que mirar, para las formativas, para darle trascendencia, porque de ahí salen las semillas que después se convierten en platas y terminan regalándote lindas satisfacciones. Con un equipo de Nacional, corporativo, con figuras de Estellantes, el caso de Rojet, cuando tuvo la oportunidad que se le dio Jordano en el intermedio, el caso de Vergesio, su nombre y apellido del gol, para mí es jugador por lejos, más equilibrante del campeonato y con un equipo de Nacional que ganó la tabla anual y al ganar la tabla anual quiere decir claramente que entre la apertura y el casura fuiste el más regular. Nos quedó la sensación que en este partido contra Rentista como en el primero se podían jugar cinco partidos más y Rentista no anotaba un gol. Por ahí quizás le quite un poco de brillo a estas finales el que de repente otro hubiese sido el rival que hubiese enfrentado al Club Nacional de Fútbol. La pelota alarga de Rentista si errazaba al pierna derecha dejó en el medio varón bastante llovido ganaba un futbolista de Nacional antes estaba pitando el árbitro hay tiro libre correspondiente al equipo tricolor en 40 minutos de la primera parte en el complejo deportivo de Rentistas donde se define el campeonato uruguayo 2020 un día de abril de 2021 todavía no se hace la ejecución que será en favor de Nacional que puede utilizarla para mandar el pelotazo la pelota aérea al área de Rentista por más que están como a 40 metros justamente de esa zona Bergesio está metido en el área y es referencia en la televisación porque es peligroso en ese juego ante un centro frontal llamará de larga distancia a Ocampo salió Pizarrón pelota baja puerta del área recibe trazante pierna derecha abre por la izquierda la pelota llega por la banda zurda se espera un centro lo tira Marichal cabecea Bergesio golazo gol 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 tricolor Gonzalo Bergesio Gonzalo Bergesio por las chapas del complejo deportivo de Rentistas sin complejos fácil cabezazo al ángulo un centro perfecto un cabezazo al lugar más difícil la pelota se mete en el arco rojo y rojo azul y blanco parece ser el destino de la temporada 2020 en este abril de 2021 otra vez por arriba otra vez de cabeza otra vez Bergesio un poco más cerca un pasito más cerca nacional que en los 41 del primer tiempo de la segunda final le está ganando a Rentistas 1 a 0 y prepara festejo por decir fútbol en M24 un muy buen centro de Joaquín Sosa a la cabeza Gonzalo Bergesio después de una jugada de pelota quieta que había arrancado un poco entregrada la idea de Ocampo había sido buena encontró atrasante al borde del área que no pudo controlar del todo bien para perfilarse hacia el arco y salió con un pase hacia atrás a Joaquín Sosa que levantó un gran centro primer partido en primera visión primera asistencia encontró muy bien posicionado Gonzalo Bergesio que si la reciba dentro del área ya sabemos que es letal llega a 25 goles en el torneo es el goleador de nacional es el goleador del campeonato y uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol local señala en el escudo en el festejo diciendo como hoy somos campeones el fútbol se escucha distinto subí la radio el ángulo que se iba cerrando si la intentó cambiar de palo Rojet cubría muy bien el primer palo era muy difícil que sea gol pero fue una linda combinación por lo menos de Rentistas en el cierre del partido por allá por agosto empezamos con esta temporada 2020 en agosto del año 2020 entre la niebla una tarde de domingo con clásico de la apertura en el centenario y bueno el campeonato uruguayo nos trajo hasta aquí estamos en shelter patio cervecero gracias por abrirnos la puerta sacando adelante una transmisión especial de M24 contando la consagración de nacional en el banco de suplentes tricolor ya hay clima de fiesta nacional va a ser campeón la tiene a costa tira al medio rebota en su marcador le cierra el camino cartagena lateral correspondiente a Rentistas último minuto y medio nacional va a ser campeón uruguayo nacional va a ser bicampeón va a sacar de costado el rojo que sigue trabajando al menos para empatarlo en su casa del complejo deportivo la pelota se va por línea de fondo va a salir rojet para el tricolor yo firmo tú firma él firma nosotros firmamos con jugar el futuro reafirmar la democracia FENAPES los jugadores de nacional que están en el banco ya corean el dale campeón por ejemplo aparecía Olivero que hoy fue titular pasó la media hora del primer tiempo y se fue lesionado para que Joaquín Sosa ingrese en su lugar no saca todavía rojet saca rojet y termina Gustavo buscas una nueva imagen para tu proyecto visita nuestra web y seguinos en instagram surfoto.uy surfoto ahí se escucha el canto la falta de hinchada esos son los suplentes de nacional que le pegan al techo del banco de suplentes visitantes del complejo deportivo de rentistas últimos 30 segundos de la final últimos 30 segundos de la temporada 2020 con la pelota nacional la tiene por la punta izquierda la va llevando tirándola arriba el futbolista que tiene la 17 en la espalda entregó el pase al medio para Ocampo la abren para Ocampo otra vez pisa el área quiere llevarse la pelota y no puede siempre con ella Ocampo nacional gana 1 a 0 últimos 15 segundos nacional va a ser campeón en la casa de rentistas ganó 3 a 0 la final anterior en la blanqueada está ganando 1 a 0 a domicilio con un gol de Vergesio que es uno de los que salta como si fuera el pibe que ya no es afuera del campo de juego va a pitar Ferreira se va al partido con córner tricolor nacional va a ser campeón uruguayo centenarizando América colombes el córner largo al segundo palo cabeceaba vecino no valía había falta contra el portero y Razabal la pelota pica se va afuera no lo termina todavía el árbitro Cristian Ferreira instantes finales en la cancha de rentistas va a salir Razabal y se va a terminar el partido Pitó Ferreira y en Montevideo y en Montevideo Rural este nacional lleno de juveniles le regala al porvenir sus mejores brotes verde nacional campeón uruguayo 2020 una jornada de día miércoles en abril del año 2021 nacional bicampeón uruguayo y la gente que no está en las tribunas en los distintos barrios de Montevideo y las ciudades del interior del país empieza a través de la cohetería y de los festejos en las calles a tratar de conectarse a la distancia con este equipo que en la soledad de un estadio desierto ha concedido ganarle a rentistas por un tanto contra cero y se ha quedado por segundo año consecutivo al que en el calendario sean ya casi dos años y medio con justamente el campeonato uruguayo nacional bicampeón la primera final del otro día en la blanqueada terminó 3 a 0 ante rentistas y esta segunda final 1 a 0 Joaquín Sosa que llegó desde el banco de suplentes metió un centro que Gonzalo Bergesio cuando no el goleador de nacional con tremendo cabezazo tradujo en el gol de la diferencia esta noche que elevó la diferencia global en la serie al 4 a 0 insisto 3 a 0 la primera final 1 a 0 la segunda un extraño campeón por lo largo del año por las tribunas vacías por los tres técnicos esto lo empezó Gustavo Munúa lo siguió hasta hace poquito Jorge Giordano y lo terminó enderezando al final no sin tormentas de por medio Martín Liguera un extraño campeón en ese sentido pero un viejo conocido de las copas de campeón uruguayo este club nacional de fútbol que de viejos terminó en la cancha con poco terminó siendo el nacional de Liguera el último nacional de esta larga temporada 2020 ya 2021 Projet atajando Laborda Corujo Velázquez Sosa Carvallo Martínez Cartagena García Vecino Ocampo el presente es de festejo el pasado corto fue de turbulencia el futuro es de ilusión exacto porque lo has dicho más de una vez el contexto del partido es ese y entonces quitarle el contexto es imposible viene el nacional en el centro gol 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 de nacional ver para creer ver para creer ver Vergesio el centro que vino desde la izquierda la pelota sobre el área en el punto penal la ganó Vergesio y metió un cabezazo extraordinario exquisito sensacional arriba contra el ángulo derecho para darle un contexto todavía más contundente favorable al equipo tricolor nacional gana el partido 1 a 0 la llave la gana 4 a 0 se pone casi casi a preparar la vuelta porque con este resultado se encamina definitivamente al bicampeonato otra vez Vergesio otra vez el goleador otra vez el capitán ver para creer Vergesio 1 a 0 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés y me engancho con lo que decía Alvarito y otra vez de cabeza el centro del pibe Sosa muy buen centro del ingresado y claro o sea Vergesio hace todo bien en la jugada primero se saca la marca de Avero y queda por delante del marcador para que no se le meta en el transcurso de la pelota y después cabecea muy bien al ángulo superior derecho del arquero inatajable para Irrazábal otra vez de aire otra vez Vergesio otra vez de cabeza agréguele si quiere señor señora un precioso centro del pibe Sosa para darle un marco a este 1 a 0 que es 4 a 0 y que es campeonato y se festejan la blanqueada se festejan los techos de los camiones acá en el complejo rentista se festejan la casa de los tricolores apareció el capitán Gonzalo Vergesio que después fue amonestado por una falta en la mitad de la cancha la pelota la levanta Vega la corre Acosta generoso por el sector derecho entre largo de la cancha pisa la pelota el número 10 intenta escaparse le pone delante Joaquín Sosa cerrándole el camino controlando la pelota la va a sacar por el sector izquierdo le queda Vega Vega mira para tirar el centro al área toca por un costado juega para Rodales va para Acosta Acosta intenta jugar con Rodales otra vez el balón que pega en Cartagena se va afuera 48 y medio lateral para el bicho no se olviden de G12 acá le pide Susana del barrio Cordón que si Nacional hace otro gol usted se lo dedique bueno dedicamos tu gol vamos a hacer aquí está tu gol aquí está tu gol tú pedís un gol y yo te lo dedico ¿y cuánto cobra? no cobro nada ¿no cobra por gol como los famosos que cobran por saludo? no señor no cobro no estoy yo lo hago el relator está para dar amor no para pedir plata exactamente por el amor que le tengo a la audiencia que tantas alegrías nos da Alvarito mira a Ligüera dale no joda terminalo el cuarto árbitro va a conversar con Ligüera en el banco ya hay clima de fiesta si ya están tirándose agua están saltando también los muchachos en el techo de los camiones es que Nacional hace un buen rato ya la otra noche cuando ganó 3 a 0 era crónica de un final esperado porque no podemos hablar de una muerte cuando en realidad estamos hablando de algo tan gratificante como es la obtención del bicampeonato uruguayo Nacional que ganó la tabla anual que ganó el torneo intermedio con claridad con toda autoridad ha ganado también la definición frente a rentistas este sorprendente rentista que se quitó de encima Liverpool en una final en la cual aguantó hasta el final para ir a la definición por penales y luego esa definición por penales es la que le termina dando la posibilidad de llegar a jugar frente a Nacional y Nacional fue absolutamente superior ganando 3 a 0 el primer partido ganando este por 1 a 0 y marcando una diferencia que le da la posibilidad de ser el bicampeón uruguayo dejando atrás los inconvenientes que a lo largo de toda la temporada fueron una constante en los idas y vueltas que tuvo que llevar adelante el plantel tricolor el árbitro Pita y los gritos desde la tribuna que parten y los jugadores que desde el banco de suplentes salen corriendo para encontrarse con sus compañeros en la cancha Nacional es el campeón uruguayo el bicampeón uruguayo Nacional ha derrotado también hoy a Rentistas 1 a 0 4 a 0 en el global el equipo tricolor con un vergesio que en las finales apareció en todo su esplendor anotando 3 de los 4 goles que convirtió al equipo tricolor de la mano de Martín Liguera en estos últimos partidos antes Jordano antes Munúa Nacional es el bicampeón uruguayo con toda justicia ha derrotado a Rentistas Rentistas un gladiador un luchador que no pudo llegar a la altura de su rival pero igual que con dignidad enfrentó primero el partido en el parque y luego aquí el último de los desafíos en su propia casa Rentistas quedará con el sabor dulce de haber llegado en lo más alto en su historia ganando el torneo de apertura y clasificando a la Copa Libertadores Nacional Nacional es el bicampeón uruguayo ganó 1 a 0 con gol de vergesio y ahora allí sobre la mitad de la cancha los jugadores que van llegando para entonar los cánticos que la hinchada quisiera poder entonar y no puede porque la pandemia le ha impedido al hincha estar alrededor de sus jugadores Nacional ha ganado y es el campeón allí en la mitad de la cancha los jugadores festejan celebran y disfrutan Nacional es el bicampeón uruguayo del torneo 2020 que ha terminado en el 2021 fue el relato de Álvaro González Márquez 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés pues no viste ese full seguro que lo pasó por óptica besavista óptica besavista gracias a 3028 esquina Asensio hoy podéis automatizar tu portón corredizo con nuestro motor con tarivos ahora 6.800 pesos con pruebas excelente calidad al mejor precio de plaza conocenos en terraportores.com Gonzalo Delgado nos deja su primera impresión del partido de hoy la primera impresión es que Nacional llegó al partido con la sensación de tener el campeonato casi ganado y que rápidamente le sacó el casi ganó de punta a punta la serie final sin discusiones el campeón uruguayo fue el más regular si uno mira la tabla anual a lo largo de toda la temporada y eso que tuvo problemas tuvo momentos de bajón tuvo momentos de inestabilidad institucional a partir de sucesivos cambios de técnicos y así todo se fue recuperando mantuvo la ventaja y termina siendo campeón uruguayo sin nada para discutir la app de Vsur es la mejor app de supermercados precios bajos ofertas en todas las categorías con envío Sobicap Vsur 100% uruguayo 100% online firmá contra 135 artículos de la luz que la causa de unos es la de todos Ancap es tu causa Federación Ancap tiro libre tricolor levantará Ocampo la borda espera en el segundo palo la jugaron por abajo para Atrasante Joaquín devuelve para Sosa otro Joaquín que la sirve para Bergesio ¡Gol! 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 División Nacional empieza a disfrutar el bicampeonato gracias a su goleador no era necesario el cabezazo no era necesario el cruce de pelota al ángulo para pensar y suponer en un nacional campeón del torneo uruguayo porque la diferencia los tres goles el partido de ida en el Gran Parque Central le daban a Nacional la suficiente comodidad de manejo pero claro si tenés a Bergesio ahí va el centro del recién ingresado de Sosa si tenés al goleador el que te salva en los momentos más difíciles si tenés al 9 que aparece en los momentos más importantes capitalizalo disfrutalo saborealo y festejalo Nacional festeja no el gol festeja el bicampeonato uruguayo vino a consagrarse abre el camino cuando no la sentencia del capitán y goleador Gonzalo Bergesio hubo falta en el ataque tricolor va a reventar Irrazábal y va a pitar Cristian Ferreira y ahí sí oficialmente Nacional será bicampeón uruguayo ahí está final 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 nacional campeón final 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 del partido en el complejo rentistas el club nacional de fútbol se consagra otra vez como campeón uruguayo y esto desata la locura nacional desde la blanqueada al país y del país al mundo Nacional es otra vez el rey del fútbol uruguayo nacional campeón uruguayo bicampeón del torneo nacional gana la copa uruguaya coca cola 20-20 nacional alzará la copa uruguaya coca cola que genera esta alegría que genera esta sonrisa a la hora de la vuelta olímpica a la hora de recibir las medallas a la hora de levantar la copa el análisis deja espacio para otras cosas para el sentimiento para el reconocimiento al esfuerzo para la alegría y nacional genera en este campeonato con muchos vaivenes en un torneo que tuvo cosas altamente positivas de nacional en algunos momentos para marcar la diferencia por ejemplo ganar la tabla anual asegurarla en algún momento donde había arrancado me acuerdo de atrás yo no me olvido hace un año y pico cuando arrancó el campeonato con Munúa en los primeros partidos no les haría nada nacional y perdía incluso con este mismo roncita en la primera fecha y sin embargo nacional se acomoda primero con Munúa llega a la final llega a la definición de la perdura no se le da la gana la larga roncita pero sigue el curso y tiene un buen arranque de intermedio y después se queda pero gana la final frente a Wander clasifica la final suma puntos para la anual y la anual la gana contra Deportivo Maldonado ya con no era como técnico ya sin y en un momento que la central había empezado a perder partidos y estuvo el paso frente a Boston River y estuvo la goleada recibida en el parque central frente a Liverpool y ahí estuvo también en jardines el parate cuando le ganó Danubio que después descendió por dos tantos contra uno sin embargo se rehace y eso es un mérito y lo otro son todos los juveniles que estuvieron muchos de ellos en la Copa Libertadores ganada en nuestro país en el centenario hace unos meses nada más y que hoy alzan esta copa este campeonato uruguayo este torneo que celebra nacional es bueno decirlo en este momento también no apago la sonrisa no quiero apagar la euforia quiero simplemente reafirmar porque hasta dirigentes que se han acercado aquí me lo dijeron hasta en el desarrollo de este mismo partido el comunicado nacional exalta el mejor de los sentimientos como también lo tenía el derrentista aprovechar la libertad de acción que se tiene intentar un festejo razonado y en la propia burbuja ¿por qué? por la memoria de los que no están y por el respeto para los que siguen y porque no va a ser menos festejo porque lo hagas en tu casa o en tu entorno y ahí está nacional el grito el festejo y este equipo tricolor que gana el campeonato uruguayo no uno más uno especial y reitero en forma consecutiva nacional campeón otra vez del fútbol uruguayo quien hubiera dicho que la consagración sería aquí en el complejo rentistas pero de forma inobjetable y la verdad que pasando por arriba rentistas las finales nacional celebra tenga espero que vean siempre tuv clips quedarme en el siguiente y la verdad